Lázaro Ingeriero, sigue la música, sigue el sabor nada más y caballeros, estamos respetando ya Empezaron la pelea, vamos a prohibir los saludos hoy en ese buen lugar Si se portaran bien, pues si estuviéramos ahorita con la máxima capacidad Nada más y menos el promotor dijo Sonido twist, tócate al 50%, no le subes al 90 ni al 100 Porque la banda se va a alocar y pues es un pinche desmadre, me cae de madres Y arriba los infamosos Puro infamosote con la mano arriba Puro infamosote, puro infamosote No las escucho, no las escucho Puro infamosote Puro infamosote Puro infamosote Que suene Suéltame ingeniero Que suene Que suene Por infamosote bailando Cheleando y cotorreando Venga para el ruso Que baile el pinche ruso Ya llegó el pinche Bocho, bocho, bocho Digetón Suéltame Vamos a velar Que suene Sonido si vaya el placerito La güera, la güera, la güera Suéltame Oye Ya llegó mi copa el Kikis Puro medio metro El infamoso medio metro Y no hay dos Suéltame Que suene, que suene, que suene, que suene Oye Suéltame Mi copa de Cresencio Barcos en vivo Toda la parte de Tapa Guerrero Puro San Antonio El chino El chino La gente Tapa Guerrero Suéltame Oye Vamos a bailar Vamos a gozar Puro misterioso Puro misterioso Puro misterioso Venga para el Kilo El Tony El Chaco El Nero La Flaca Samaca La Suga Puro misterioso Échale mis cerrojas Mis cerrojas El lejado de más perro de Toluca Los hijos de nadie El lechor Babu Solecita El Chaco Payacho El niño Es Feli Puro mano del río de Guerrero Ahí Ese El Chapo Y el Chapo Y el Chapo Suéltame Oye Se va el cachito Toda la banda con la chela arriba 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 Bailando, cheliendo Y cotorreando Ahí está para mi copa El bocho Chico Flow Music Esa noche Todos gozando Todos gozando Todos gozando Todos gozando El Chaco Suéltame Dice para el cachorro y el bimba Lechuga, chapa Colores El Roca El Grande Chaboco El Pirris El Tudis Todos los que me faltaron Santanita Cuatepe Puro Santanero Puro Santanero Puro Santanero Échale Pallesito Chúpale Para el Gio Suéltame Las cumbias Checos Ahí güey Dale Gio Suéltame Se va el cachito Ahí güey Con la chela arriba El Chiquis Si no roca Chaboco Toda la banda Se le respeta Bueno pues somos Que ya nos continuamos En ese bonito lugar Continuamos Los tiempos ya nos dan Puro Santanero